La Xcala, México En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal, de miel, el cielo lindo escucho ya Tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos Me muero Tú, eres todo lo que anhelé Y, por eso me enamoré Siento, campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal, de miel, el cielo lindo escucho ya Tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos Me muero El estilo Progresivo Progresivo En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal, de miel, el cielo lindo escucho ya Tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos Me muero Tú, eres todo lo que anhelé Y, por eso me enamoré Siento, campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal, de miel, el cielo lindo escucho ya Tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos Me muero Grupo Guía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!